¿Qué pasa piperillos señores? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes para todos señores Todos los seguidores del mundo mundial señores, Nintendo lo vuelve a hacer No había visto esta noticia hasta el día de hoy, ayer estuve viendo una página asiática de ventas de videojuegos Y vi este y dijo, mira que interesante, el Mega Man Legacy Collection 1 y 2 Y mira señores, lo que pasa Otra guarrada de Switch con juegos que caben en cartuchos pero no le sale de los yiii ponerlo Si de claro señores, Mega Man Collection 1 y 2 juntos en una caja, si, pero el 2 te lo tienes que descargar Ya no solo de nuevo afean la portada con ese letrerito Sino que además vuelven a hacer la jugarreta de no ponerle el juego en físico Cuando caben perfectamente los cartuchos de Switch A lo mejor en el cartucho de 8 GB no caben todos Bueno, pero no podrías poner estos juegos antiguos en un cartucho de 16 o de 32 No, porque son muy caros señores Podrían haber puesto un cartucho de más capacidad o dos cartuchos Uy, si, si, dos cartuchos, que lujo O esos de los tiempos de la Playstation que metías 4 CDs en el Final Fantasy VIII Esos tiempos cambiaron señores Bueno, o dos cartuchos de 8 y que vendieran los dos aparte Que también está bien, ¿no? Vender los dos aparte, ¿no? Aunque lo pusieran algo más caro Señores ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que Nintendo quiere vender las tarjetas SD Que firmó un convenio con una compañía que se las fabricaba, señores No puede ser, estos nintenderos, qué malos son Que no se compran las tarjetitas oficiales de Switch Que valen el doble que una normal O si ya te compras una de mi amigo el chino de la esquina Que tiene un poquito de menos calidad Pero vale un par de euritos, ya ni digamos, ¿no, señores? Que mucho aquí me compro la Switch y le meto una SD Shinobi Y Kenobi, señores Pues esto es la grandísima La grandísima cosita que nos hacen otra vez los señores de Nintendo, ¿no? Por cierto, la portada, a mí Me gusta mucho, está muy chula Pero lo que dice Primera página Internet download required Micro is the card may be required Qué pedazo de inglés, señores Incluye los juegos en el cartucho de Mega Man Legacy Collision Y la versión descargable de Mega Man Legacy Collision 2 ¿Qué me estás contando, Nintendo? Luego ¡Pipero! ¡Pipero! Solo ataca a Nintendo ¿Perdona? ¿Perdona? Tengo un video Un video Hablando de un juego de la PS4 Un remaster Un remaster Para más Para más Para más Para más Un video quejándome Ay, qué malas Hay que malas Nintendo Que nos sacan los juegos En digital Y no nos meten los cartuchos No lo han dicho del Bayonetta Menos lo van a decir de Mega Man Menos me ha decidido Mega Man Tanto quejaros Pero esos grandes youtubers Que tenéis que solo saltan Alabanzas A Nintendos Que hacen el Kumbaya A Nintendo Delante de una guerra Y Nintendo 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 Que parece que están haciendo ahí Un ritual Señores Algunos va a decir algo Nadie Nadie Esto Es malo para vosotros Malo para vosotros Para la gente Que le guste Es que ya no sea Que te guste el digital O no Señores A ver Si te gusta el digital Te gusta el digital Si te gusta el físico El físico Pero que es lo que pasa Que es otra cosa Que veo yo aquí señores Que Nintendo Quiere meteros ya El formatito digital Poquito a poco Porque Va a vender Tarjetitas SD A Tuti Plain Además Se va a llevar Una tajada mayor Una tajada mayor Porque no es lo mismo Vender este juego No es lo mismo Vender juegos en el futuro Digitales Que físicos Sobre todo Nintendo Cuando te hace Estas prácticas De meterte Cartuchitos Teniendo cartuchitos De 32 Meterte el más pequeño Que hay Cuando esto Perfectamente cabía En uno de 16 Cabía Perfectamente Cabía Pero Perfectísimamente ¿Por qué no lo hace? Porque al público A ver señores ¿Por qué Al público Japonés Le traes El bayoneta En formato físico Y al resto De los mortales No ¿Por qué? Pues porque Público japonés Es más crítico Y va a decir Que esto Pues me voy A la competencia Que me lo saca Pues no me lo compro Pero como aquí Tenemos estos Grandísimos Youtubers Pro Nintendo Que te sueltan Las alabanzas Y que tienen El cupo Del internet Ya Copado Hasta arriba Con sus directos Con sus unboxing Con su dictadura Nintendil Que tenemos Pues bueno Señores Esto me recuerda Me recuerda A un audio Que voy a poner Muy gracioso Señores Esto está 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 tremendo Bueno bueno Antes de eso Tengo por aquí Una cosita Señores Vamos a escuchar Esto que tengo aquí A ver Vamos para atrás Y vamos a escuchar Esto Para Nintendo Switch Cualquier videojuego Indie Hoy por hoy Que aparezca Tanto en Xbox One Tanto en Playstation 4 Como en Nintendo Switch Con muchísima diferencia Con Con Muchísima Diferencia Con Muchísima diferencia Más del doble Más del triple Más del doble Que Playstation 4 Y que Xbox One Juntas Venden las versiones Para Nintendo Switch Señorito desconocido ¿Dónde ¿Dónde saca usted Los datos De los juegos Hindi? Enseñeme Enseñeme Los datos Enseñeme Los datos Porque yo veo Youtubers Que con usted Hacen contenido Y dicen La tierra Es plana La tierra Es hueca Dentro de la tierra Hay un sol Hay un ecosistema Dentro de la tierra Los reptilianos Nos crearon Para extraer El oro De las minas De Riotinto Yo quiero datos Yo quiero datos Eso de que Por muy Es que Es estadística Por muy poquito Que se vendiera Un juego indie En una plataforma De 80 millones De consolas Ya va a vender Más que la Nintendo Switch Pero claro Yo recuerdo Señores ¿O acordáis? La PS4 Los indie Cuando PS4 Presentaba indie Señores ¿Os acordáis Cuando al principio Los dos primeros años PS4 Le dio mucha importancia A los indie? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Os acordáis? Yo me acuerdo perfectamente ¿Qué pasó? Estos youtubers ¡Ja, ja, ja! Los indie Los indie Son los dos primeros años Señores Luego A los dos siguientes años Sony le dio una importancia A los exclusivos ¡Ay, qué malas son! Ni que no quiero a los indie ¿Os acordáis? El mismo youtuber Haciéndolo ¿Os acordáis? Podéis buscarlo Poner PS4 El nombre de este gran youtuber Indies Y darle ¿Ves el vídeo del año pasado? ¿Qué es lo que decía? ¿Os acordáis, no? ¿Esto qué contradicciones son? Pero Luego A la vez Critican a la PS Vita Por ser la consola De los indie Y ahora Se vanaglorian De que Nintendo Switch Es la consola Por los indie Que vende Muchísimo más No el doble El triple Pero ¿Tú cómo sabes Que vende el triple? Si no están los datos De las ventas de los juegos ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los datos? Dame datos Porque yo luego Pongo datos Pongo datos Y me decís Que no valen Porque no son exactos Claro que no son exactos Pueden variar A lo mejor Mil copias arriba Mil copias abajo Porque hay variación En el mercado Bueno, señores Bueno, vamos Vamos a escuchar Otra cosita muy interesante Este El vende más del doble Mira, esto ya lo hemos usado Quitamos ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué queréis escuchar ahora, señores? Este es muy bueno Vamos a escuchar este Vamos a escucharlo A ver A ver si arranca Que hicieron que las third parties Que las otras compañías Dijesen Bueno, es que la Nintendo Switch Es una mina Por ejemplo El ejemplo más claro Que se me ocurre de todo Es este El Super Bomberman R De Konami Un videojuego que en Playstation 4 Que en Xbox One ¿Cuánto habría vendido? 30.000 unidades 40.000 unidades El Nintendo Switch Se aproxima Al millón de unidades Que vamos Que hicieron que las third parties Señores, señores Ya sabemos como funciona esto De los Nintenderos Bueno Nintenderos Esta persona de Nintenderos Tiene poca Lo que hace un video Dirigido al público de Nintendo Pero ya sabemos que de Nintenderos Poquitio Señores Se aproxima Al millón de unidades Señores Señores 640.000 copias De Bomberman Un juego de lanzamiento De la consola Un juego que solo tenía El Zelda Breath of the Wild Señores Presume De esta exclusividad ¿Sabéis por qué Esto no ha salido Claro como lo ha dicho En Xbox One y en Play? Porque no hubiera vendido Nada No hubiera vendido Nada Que te saquen Señores Que te saquen Este juego A precio Aquí A precio Económico Señores Precio económico Superbar Bomberman Air Don Pepe Y los globos Para mucho ¿No? Señores Pero Tremendo 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 Juegazo Mejor calidad Señores Y Como sabemos Nintendo Switch Vende 13 millones De consolas Distribuidas Bla 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 15 millones 16 Porque había otros Ya que en vez de 15 Hacía 16 millones ¿No señores? El redondeo No veas Que malo fue Cuando entró En Europa El euro Que lo redondeo Que hacían Pero es que vamos Esto es peor Que el redondeo Del euro Señores De llegar De llegar Apenas Superar Las 500 Mil Copias A decir Que es un millón Ya está metiéndole El doble Está subiendo 40% Boom 40% Boom Señores El bomberman El bomberman Que este juego Hubiera salido Señores El nak El nak Que tanto lo critican Vamos Compararme por ejemplo El nak Con este juego Que tremenda Tremenda cantidad De 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 combate Que le dieron Al nak Señores El juego de salida Que para mi No lo toco Ni con un palo El nak Pero El nak Antes que esto El nak Antes que esto Pero a mi Lo que me parece Gravísimo Es que ahora Es que la gente No reacciona La gente Le sigue Le ríe la gracia Y se lo aplaude A ver En serio En serio Que gracias a esta persona Que diga que esto es bueno Que yo tengo una Nintendo Switch Y yo solo tenga dos juegos Ahí Tengo el Xenoblade 2 Y el Zelda Señores Que me diga Que esto tiene juegazo Que toda Es que esto Es más fuerte Lo que tengo que enseñar Ahora Bueno señores Vamos Vamos A VG Charts VG Charts Total de hardware Vendido 2017 Consolas Estos son Señores Lo que le pese A quien le pese Estos son datos Que dan las tiendas De ventas Las tiendas Señores Total 2017 Nintendo Switch 13.200.000 unidades 32% Del mercado Xbox One 7,6 millones De unidades 18% PS4 20,1 millones En navidades Solamente vendió Más que la Nintendo Switch Vendió ¿Cuántos fueron? Los 7 millones Me parece que fue La cifra aquella que dieron Que la dio el profesor Gamer también Y lo quieren Eclisar Señores 50% De la cota Del mercado De consolas Señores 50% Esto es del año 2017 Año Máximo apogeo Que este va a ser El que más va a vender Nintendo Switch Señores Los que me queréis Atacar Y decirme tanto Guardar este vídeo Os lo digo ya Preparad este vídeo Que A finales del año 2018 Vamos a ver Las ventas que ha tenido Nintendo Switch Yo os digo Que va a ser inferior a esto Os lo digo ya Os lo digo Os lo digo Vamos a verlo Lo dije yo Lo dije yo anteriormente La Nintendo Switch No va a vender nunca Más de 30 millones Señores Ahora van casi por 15 Eran 14 como algo Distribuidas Señores Vamos a verla ¿Vale? Vamos a verla Vamos a verla Para que luego me lo echéis en cara O no Acordaros eh Guardarlo Os meter en esta página Hacer la captura Y lo ponéis Y luego la captura Que vamos a buscar la otra Os lo digo eh Señores Los juegos que venden Más del doble O del triple Bueno bueno Vamos a escuchar otra cosa Muy interesante Este lo quitamos El millón boom Quitamos aquí Millón boom Y nos vamos A escuchar esto Que es muy interesante Se ha abierto la vida Todo se ha disparado Ha volado por los aires La cantidad de videojuegos Que están apareciendo Para esta videoconsola Es tremenda Y un acontecimiento Es el de Explosiona el número de venta Cual que ha abierto la vida Todo se ha disparado Ha volado por los aires Ha volado por los aires Todo se ha disparado Número de venta Increíble Señores Global Celes Global Celes Diciembre Mario destruye la industria Como el Call of Duty Lo mismo señores La ley del embudo La ley del embudo Mario Mario Call of Duty Mario Kart Oh Mario Kart Que el FIFA está mucho más abajo Señores La misma ley Mario Odyssey Call of Duty Mario Kart FIFA Bueno Bueno señores Vemos aquí el Mario Odyssey Lo mismo Call of Duty Lo mismo PlayerUnknown's Battleground Mario Kart Star Wars Battlefront Pokémon Como no FIFA Call of Duty Le llego a Zelda Splatoon Que vemos aquí Que vemos aquí Que vemos aquí Que va a atacarnos Que va a atacarnos Que los FIFA venden Que los Call of Duty venden Que vende Que vende el Mario Que vende el Mario Kart No No Lo vemos Lo vemos Pero a mi lo que me gusta Esto señores La consola PS Vita Y todavía sigue vendiendo Menos mal señores Todavía sigue vendiendo Todavía sigue vendiendo 700.000 Unidades O sea Ha vendido Ha vendido Señores Ha vendido Un millón Según la ley de SACEL Más de un millón Señores Un millón de PS Vita Aplicamos el filtro Un millón de PS Vita Como la Play ha vendido 20,1 millones Pues entonces son 21 millones Boom Boom ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? 20 euros Boom 20,20 millones 20 millones ¿Sabéis lo que es vender 20 millones Una consola cara Cumple 5 años? ¿Sabéis lo que es 20 millones En un año? Señores En un año 20 millones Que casi triplica La Xbox One 7 por 3 21 Los 21 millones Que meto el redondeo Porque tengo que meter el redondeo Señores El triple Más del doble Que la Nintendo Switch Bueno Ahora Pero es que Todo esto señores Todo esto Lo que viene el vídeo Este es las siguientes cositas A ver Vamos a quitar aquí Cerrar página Para optimizar Aún más esto Señores Todo esto viene Todo este vídeo Que han creado Viene Porque ayer salió la noticia De que PS4 En España En España precisamente Tenía el 64% De las ventas No de consolas Como dijo en el vídeo De juegos De juegos Señores El 64% De juegos O sea De cada 100 juegos Que se vende 64 son para la PS4 Y ya me puede decir Que el FIFA O el Call of Duty Pues yo te digo Si tú me dices El FIFA O el Call of Duty Yo te digo Que el Mario O el Mario Kart Son el 80% De los juegos Que se venden En España En Nintendo Switch Te lo digo ya Te lo adelanto El 80% Marios Marios Y Mario Kart Por encima Del Gran Zelda Del mejor juego De la historia Como decís Por encima Pues todo esto señores Viene Porque Hay un rumor De que podría Aparecer Diablo 3 Ojo al dato En el año 2019 O sea Que podría aparecer Incluso el Final Fantasy 7 Remake Y estas personas Van ahora A presumir A sacar pecho De que va a salir Diablo 3 En el 2019 En el 2019 Y que el Battle Royale Este El Fortnite Podría salir A finales del 2018 Ojo Ojo Que esta el juego Quemado Pero Este juego Me parece que A lo mejor Me equivoco Pero este juego Me parece que Es gratis La Play 4 Free to Play ¿Vosotros creéis Que este juego Lo van a poner gratis En la Nintendo? Si sale Bueno Hago la pregunta Que eso puede Desatar la caja De Pandona Y seguro Que lo aplaudirían Señores Así lo ha afirmado Un Insider O sea O sea Un insider ¿Os acordáis De lo que dice Nuestro amigo De los insiders De los analistas ¿No? De nuestro gran querido amigo Michael Patcher ¿No? Bueno señores Aquí Vamos a ver Lo que opinan Las personas Marcus Sellars Ni es insider Ni es nada Cada vez que falla El 100% De las veces La gente busca Su tweet Y lo ha borrado O sea ¿Veis? Señores Que mala es La prensa De los videojuegos Señores Que mala es la prensa Videojuego Que manipula Que se inventa noticia Rumores Podría Podría Y se ha marcado Un video Señores Nivel épico Parece que lo está haciendo A cosa hecha Señores He visto el video completo Digo vaya que está haciendo Un troleo Para que luego quiera Coger a sus detractores ¿No? O retractores Señores No sé por qué se cree En todo lo que dicen Ahora mismo Si yo quiero Puedo decir Escribir en Twitter Que Halflight 3 O elijo Legend Saldrá para Switch Para finales de 2018 ¿Me van a creer? Ay señores Aquí seguimos Pero bueno Habrá algún fanboy Que Vamos Los flipará Seguramente ¿No? Diablo 3 Es un mal juego Si sale en Switch Será Uno igual de malo Yo no me voy a meter A mi Diablo 1 Y el 2 Me parecían Granísimo juego El Diablo 3 No lo he tocado Ni lo pienso tocar Señores Pero bueno O sea señores Si ¿Qué pensáis De las ventas Que podría tener Diablo 3 Si saliera de verdad En Switch El público Que iba a tener Ese juego Señores Imaginaros Que venta iba a tener Ese juego Que venta iba a tener Pero claro Señores Los juegos De Nintendo Switch Un boom Un boom Porque ahora voy a poner Un pedazo de audio Que os vaya a quedar Con la boca abierta Bueno El Bomberman Lo quitamos Señores El boom De la Nintendo Switch Que todos los juegos Pero es que señores No es Ya no es los juegos Los juegos De Nintendo Sino que los indies Venden Señores Y los third party Vamos a escucharlo Antes de Señores Lo ponemos Venga vamos a escuchar Vamos a escuchar Hoy en día Para cualquier third party La más jugosa Muy muy por encima De la Playstation 4 Es la Nintendo Switch Hay videojuegos Que nadie podría Imaginarse Que iban a vender Tanto Hay como Hoy en día Señores Los third party Hay que tener Hay que tener La cara De hormigón armado Las third party Señores Capcom Dame juego Equareni Dame juego Señores ¿Dónde está El Final Fantasy XV De la Nintendo Switch? ¿Dónde está El Resident Evil 7? ¿Dónde está El Dark Souls 3? ¿Dónde está El Far Cry Nuevo? ¿Far Cry 5? ¿Dónde está El Star Wars Battlefront? ¿Dónde están Todos los juegos Grandes? ¿En Nintendo Switch? ¿O en PS4 PC Xbox? Que yo siempre Me refiero a PC4 Pero no La Xbox también ¿Y el PC ¿Dónde están? Señores ¿Dónde han vendido ¿Dónde han salido Los juegos? A ver Señores Ya que ponemos Dato Videojuego Más vendido En Amazon Porque Ojo Ojo señores Cuando Amazon Agota las ventas De Nintendo Labo Oh Se han agotado Las ventas en Amazon Líder mundial Porque ellos Señores ¿Os acordáis? Nintendo Switch La consola más vendida Del Black Friday Mentira Mentira Demostrado con dato Era la consola Más vendida De Amazon De Amazon La más vendida Del Black Friday Fue la Playstation 4 Que precisamente Un poquito Antes de las navidades Aparte Fue donde vendió Cantidad grandísima De Playstation 4 Con datos Demostrados Señores Ahora ¿Por qué no ponen Esto? Señores Los juegos Más vendidos Del año 2017 En Amazon ¿Quién es el número 1? Horizon Zero Dawn Sonic Computer Entertainment Action Total 2.700.000 362.188 unidades Por encima de Legend of Zelda Breath of the Wild Que ha vendido 2.536.835 copias Contadas a tocateja Registradas por la empresa Con los números de datos y ventas Señores 2017 Nintendo Switch en auge Número 1 Horizon Zero Dawn Señores Número 2 Zelda Breath of the Wild Juego muy bueno El mejor juego de la Nintendo Switch Que aquí que parece que la gente inteligente Que compra en Amazon Son las que compran los juegos buenos Señores La que no está aquí El Call of Duty en primera posición ¿No? Pero bueno Señores Continuamos 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 señores Resident Evil Biohazard Playstation 4 1.977.535 Aquí podríamos decir que prácticamente son 2 millones Porque esto si sería redondear para arriba Porque 500.000 copias No es un millón Pero un millón 977.000 O sea 2 millones Multi ¿No? Señores Señores de Seer Party ¿No? Resident Evil Biohazard El primer Seer Party Señores Con trampa Señores Con trampa Pokémon Sol Y Luna Señores Las dos versiones Las dos versiones Que son dos juegos diferentes 13 708.000 Que por eso La han puesto aquí Y no está más arriba en el top Porque si la poníamos individual Señores Individualmente Sería Aquí Un millón ¿No? En el año ¿No? Bueno Estoy leyendo el total Perdón Perdón Este es el total vendido ¿No? Y este es en el año ¿Vale? Aquí en el año Bueno Perdón Recopilemos de nuevo De nuevo Vuelta otra Vuelta otra Aquí 2.762.188 O sea que era lo mismo El Zelda Lo mismo El Wildland Lo mismo Este es lo mismo Ah ¿Vale? Entonces el que cuenta es este Porque está aquí en total 13 millones Porque este es más antiguo ¿No? Es de 2000 Yo no me acuerdo Porque es que este juego Se lo regalé yo a la Jessie Este año pasado O sea que entonces el Pokémon Es del año 2016 Y este año Solo ha vendido Un millón 600 mil ¿No? Puede ser Bueno Puede ser Sí porque ha estado 24 semanas Son dos años 12 y 12 24 Ha estado dos años En el mercado El Horizon ha estado a 9 El Zelda ha estado a 9 Que salieron los dólares El recibe había estado un poquito más ¿No? Por lo que Pero las ventas nos han puesto Las completas Vale El Tom Clancy Que ha estado menos de un año Está bastante bien Un mes menos que el Horizon Bueno Seguimos señores A lo que íbamos Lo interesante Los Third Party ¿No? Tom Clancy Playstation 4 Segundo Third Party ¿No? ¿Eh? Monster Hunter Doble Croft Capcom Astium Aquí tenemos El primero Que hay Para Nintendo Porque salió en la Nintendo 3DS Primer ¿No? Este nos sale en Playstation 4 En el Xbox Bueno El siguiente Grand Theft Auto Un millón Doscientos cuarenta y nueve mil copias ¿No? Mario Kart Este es exclusivo For Honor El siguiente Un millón Ciento y nueve mil O sea O sea O sea Zazel O sea Zazel Que los Third Party ¿No? Prefieren Son La consola preferida Es la Nintendo Switch Los Indies también Y los exclusivos Claro Los exclusivos Como son de Nintendo Pero bueno Señores Quitamos Horizon Quitamos Zelda Resident Evil PC4 Número 2 Tom Clancy PS4 Siguiente Monster Hunter El primero que sale Nintendo Vale Siguiente Grande Auto PS4 Siguiente For Honor PS4 Top 10 señores Ventas Año 2017 De la página De Amazon Aquí no hay ni trampa Ni cartón Ventas Completas Aquí por ejemplo En VG Charts Puede variar A lo mejor Veinte mil unidades Que se haya equivocado Tres mil unidades Arriba Abajo No más Porque también son datos De venta de tienda Pero alguno se puede perder Por el camino Que no llegue a la fuente De la página ¿No? Pues bueno señores ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? ¿Dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? ¿Dónde están? Primero los datos de los Indies Dame datos Yo te doy datos Datos de la página de Amazon Datos de VG Charts Que VG Charts Es como Esto es como Digital Foundry Digital Foundry Funciona Señores Digital Foundry Funciona Cuando un juego En la Xbox Tiene un FPS más Que en la PS4 O cuando da Un muy buen frame rate A un juego de Nintendo Para eso funciona Cuando da algo en contra Para eso no funciona Es de pipero VG Charts Lo mismo Aquí solo cuenta la venta Cuando es a favor de Nintendo Es pipero señores Quitamos esto Que ya se va Acabando el tiempo Señores Los juegos Amazon Sacan a Amazon Para decir que en el Black Friday Se había vendido más en Amazon Que las Playstation ¿No? Ate saco yo Datos de ventas de Amazon Oficiales Extraídos de su página De la web de Amazon Del año 2017 El más vendido Horizon Zero Dawn Los third party Que tanto dice Nuestro gran amigo Sassel Todos en Playstation 4 Y está vendido aquí más Porque es que estos Solo han salido En la Nintendo 3DS Pero bueno Pero lo incluyo Lo incluyo Porque estos no han salido En la Nintendo Switch Pero eso es porque La Nintendo Switch Ni tiene potencia Ni tiene público Para estos juegos Nintendo Dame juego Capcom Dame juego Pero es que yo no me voy a comprar Un Resident Evil En la Nintendo Switch Porque ya lo han demostrado Con la Gamecube Con la Wii Y con la Wii U Esos son Los third party Que prefieren a Nintendo Pero como Es que señores Es que es increíble Como puede decir una persona Que la third party Quiere a Nintendo Cuando Nintendo Trata mal a la third party Por eso la third party Tanto como El hardware que le ofrece El hardware que le ofrece Maltrata a las terceras compañías Lo maltrata Porque las demás Consolas Intenta ponerse Un desarrollador Siempre le dice A Sony Y Microsoft Necesitamos más potencia Cuando Microsoft Y Sony Van a diseñar una consola Consulta a los desarrolladores Y le dice más o menos El mercado al futuro Cómo va a estar el PC En esa salida Les asesoran Tienes que tener esta potencia Más o menos Porque nosotros luego Tenemos que sacar El port para PC Para esto Y tenéis que hacernos Un favor Para que nosotros Podamos desarrollar Eso es lo que hace Las desarrolladoras Hablando con Las compañías Las que son de verdad Que le interesa A la industria Y quiere que la industria Funcione Y no miran solas por ella Que es Microsoft Sony Donde se consulta Donde se asesora Donde se intenta estar Más o menos equiparado Porque es muy difícil Con lo que avanza La tecnología Es muy difícil Que una consola Cada vez más difícil Funcione Porque la tecnología En el PC En todo Avanza súper rápido Pero súper rápido Te compra una tarjeta gráfica X cosa Y eso ya A los meses Y eso ya es obsoleto Sigue siendo muy potente Pero obsoleto Comparado con lo que sale Saliendo Pues imaginaros La jugarreta Que le hace Nintendo Cuando le saca Una consola portátil Que no soporta Ciertos motores gráficos Que tiene la mitad De memoria de RAM Que no tiene memoria Para meter los juegos Que tienes que meterlo En un cartucho Cartuchos que no caben X capacidades Que luego para ahorrar costes Te cogen el cartucho De 8 GB Cuando a Nintendo Le vale prácticamente Lo mismo Venderte un cartucho De 8 GB Que uno de 32 Lo que pasa es que Claro Nintendo En vez de venderle Al mismo precio El cartucho de 32 Que es de 8 Le dice a Capcom Que es el problema Capcom El de 8 GB Te lo vendo a 10 euros Y el otro te lo vendo a 30 Entonces Capcom dice A ver señores Tengo un mercado Muy reducido todavía Que son 15 millones de Switch ¿No? Tengo 15 millones de Switch Voy a vender 600.000 juegos Me tengo que gastar X dinero en desarrollo Porque el juego No va a salir En PS4 Porque es un Bomberman Porque no va a vender nada Te estoy sacando Esto de lanzamiento Que voy a vender 600.000 unidades Y me vas a cobrar Por el cartucho X dinero Es que no ganan dinero Es que no se puede No se puede Y en serio hay gente Que me va a decir Que las terceras compañías Prefieren desarrollar Y vender más En Nintendo Switch ¿Cómo? ¿Cómo? Dame datos Dame datos Enséñame datos Señores Amazon VG Charge Que le da el juego Más vendido Y te sale señores El diablo Señores el diablo Que vendió cerca de 3 millones En la PS4 La versión esta normal Porque hay dos versiones Está la real perversión Esa ¿No? Me va a decir Que si este juego Sale en el año 2019 Va a vender Casi 3 millones de juegos Señores Venga Venga Un poquito de seriedad Por favor Por favor Y vamos a terminar Con lo que me ha encantado Señores Nos vamos a despedir Con esto Señores Esto es tremendo Esto es Que realmente Esto es muy importante Que realmente El espíritu de esta consola El legado de esta consola No sea la PS4 Que esté siendo La Nintendo Switch Y es por lo que digo Porque en esta consolita Cualquier videojuego Con calidad Vendía mucho En esta consola Era el embudo En la PS4 Cualquier videojuego De calidad No vende tanto Señores Cerramos aquí No vende tanto Horizon Zero Dawn Resident Evil Tom Clancy Grande Auto 5 For Honor Señores Los AAA Que salen aquí Todos son de PS4 Página de Amazon Nos vamos a ventas totales De todos los juegos Y va a estar arriba Ventas totales De todas las plataformas Amazon Base.com Con todas las tiendas Porque hemos visto Aquí gente que Hay una cosa muy interesante Habéis visto que por aquí No aparecen tan tan arriba El FIFA Call of Duty Eso es interesante Sabéis por qué FIFA Call of Duty Donde vende más En tiendas físicas De Plataforma En un game En un Carrefour En un corte inglés Porque son juegos Para gente más joven O gente que no están Que no son tan hardcore Eso es verdad Pero eso significa Que son malos No Pero una persona Que no se interesa Porque señores Aquí se critica mucho Por internet Al usuario del FIFA Del Call of Duty Que son personas Que tienen poco tiempo Para jugar Personas que por ejemplo Yo ahora Trabajo tres horas al día Porque me dedico al deporte Y yo no puedo trabajar Ocho horas Dando clases De deporte Por ejemplo Precisamente La jornada deportiva De monitor deportivo No son ocho horas al día Son seis horas Pero no son seis horas de clase Ahí mete también por ejemplo Horas de sala de fitness Y otras cosas ¿No? Yo es que en la sala de fitness Estoy y solo doy las clases Dar tres horas intensas De clases son muy fuertes ¿No? O bueno Yo gracias Aunque trabajo esas pocas horas ¿No? Que es fuerte el esfuerzo Pues tengo más tiempo Para disfrutar del videojuego Entonces yo puedo jugarme El Horizon Zero Dawn Que me lo he pasado Puedo jugarme el Zelda Que me lo he pasado Puedo jugarme Resident Evil Que me lo he pasado Puedo jugarme el Resident Evil Que me lo he pasado Y aquí el For Honor No lo he jugado Que esto es online El Mario Kart Ni lo toco con un palo Bueno señores Puedo pasarme muchos juegos Pero hay personas Que trabajan ocho horas al día Con jornada partida Esas personas Tienen a lo mejor Un día para jugar Una hora al día para jugar Si es que no tienen que dedicarse A su familia A su amigo Etcétera ¿No? Bueno señores Esa persona Sale del trabajo Coge su coche Ha salido el FIFA Me lo voy a comprar Se va al game Y lo compra No está metido en mundo de online No está metido en mundo de YouTube Por lo general Una persona que solo juega así Unos poquitos juegos Que se llama casual En FIFA A un Call of Duty Un juego que es rápido Que por eso no juegan la campaña Porque lo que quieren jugar Desestresarse cinco minutitos Se pone a jugar a un Wildland Por online A un FIFA A un Call of Duty No Bueno Para lo que iba Por eso Amazon Por ejemplo Un sitio más especializado Que la gente va Mira quiero buscar este Que vale más barato Voy a reservar el juego Tal fecha Por eso aquí No vemos que están Esos juegos que venden más Pero bueno Lo que me quería hacer Ya a las analogías final Señores Si estas personas Que tanto critican La gente por internet Ah que eres un pipero Que juega al FIFA Call of Duty ¿Sabéis por qué? Nuestro gran amigo El innoborable No tiene más hater Ni le dan tantos dislikes Ni nada Porque es que estas personas Están fuera de este mundo Estas personas No están aquí en YouTube Son personas que como he dicho Van a trabajar Salen del trabajo Tienen una horita solo Se compra un videojuego Que no le hace daño a nadie Que no le hace daño a nadie Y se pone a jugar un FIFA Y un Call of Duty Y eso es lo que pasa Si estas personas Estuvieran tanto en el mundillo Aquí como otras personas Que estamos aquí Que tenemos más tiempo Veríamos como crecería El hate A esta persona Que tanto los critican Y estas personas No saben que existe De su existencia Ni lo conocen Ni sabes quién es Pues tú le pregunto A una persona esta ¿Tú sabes quién es el SAC? Le decís ¿Ese quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿No señores? Pues bueno Piperillo Aquí me he estado Un poquito hoy Dando más la La chapa Si parece muy aburrido El próximo día Lo hago más cortito Y más entretenido Piperillo Le damos aquí al F10 Y nos despedimos Pipero Los juegos más vendidos Del 2017 Amazon Y nos despedimos Y nos despedimos